Es algo que jamás había querido Vine corriendo por lo que había oído Que algo terrible había ocurrido en el lugar Mi hijo estaba desaparecido Yo no podía creerlo Entré asustado y me dejé llevar Unos dibujitos tan tan tiernos Pues te imaginas aquel infierno En aquel lugar ya no quedaba Nadie, nadie Con un hombre todo lo iba abriendo Y una nota de otro niño encuentro Hay un monstruo al que tiene que enfrentarse Darse ¿Dónde te has metido? ¿Dónde está mi hijo? Tengo desesperación Ella se ha asomado un pájaro Algo raro busca mi rendición Acepto el reto Buscando huevos Trato de avanzar Y había uno más Esta habitación Me suena un montón ¿Qué pasa aquí? No lo puedo explicar Es algo que jamás había querido Vine corriendo por lo que había oído Que algo terrible había ocurrido en el lugar Mi hijo estaba desaparecido Yo no podía creerlo Entré asustado y me dejé llevar Ya de vuelta me he enfrentado todo por venal Me piensas lo que ahora me burqué Pero justo al acertarlo algo ocurre Ocurre Es el pájaro cobrado vida Creo que piensa que soy su comida Oye cálmate ofila y no me asustes Asustes Pulso con el dron un menor Me botó mi salto Lleno de valor Pero en fin la me está persiguiendo Tengo mucho miedo El vértigo superior Consigo llegar Y alcanzo a pulsar La veo caer Y la escucho gritar Por fin la vencí Y salir de allí Quizá volverá No voy a comprobar La terapia Un sitio Enfernal Allí sentirás El terror de verdad Lo que escucharás Te hará imaginar Que lo que pasó No fue nada normal Llega el monte a carga Se ocultó un ensuero Ya no sé seguro Si quiero bajar Un sonido horrible El rumbo se ha subido Y con tanto peso Esto no va a aguantar Es algo que jamás había querido Vine corriendo por lo que había oído Que algo terrible había ocurrido En el lugar Mi hijo estaba desaparecido Yo no podía creerlo Entré asustado y me dejé llevar Unos dibujitos tan tan tiernos Cuesta imaginarse aquel infierno En aquel lugar ya no quedaba Nadie Nadie Con André todo lo iba abriendo Y una nota de otro niño Encuentro Hay un monstruo al que tiene que enfrentarse Darse ¿Dónde te has metido? ¿Dónde está mi hijo? Tengo desesperación Ella se ha asomado Un pájaro Algo raro Busca Mi rendición Acepto el reto Buscando huevos Trato de avanzar Y había uno más Esta habitación Me suena un montón ¿Qué ha pasado aquí? No lo puedo explicar Es algo que jamás había querido Vine corriendo por lo que había oído Que algo terrible había ocurrido En el lugar Mi hijo estaba desaparecido Yo no podía creerlo Entré asustado y me dejé llevar Ya de vuelta me he enfrentado Todo por venal Me puse a lo que ahora me burqué Pero justo al acertarlo Algo ocurre Es un pájaro cobrado viva Creo que piensa que soy su comida Oye cálmate Ofila y no me asustes Asustes Pulso con el dron Un enorme botón Y salto Lleno de valor Pero ofila Me está persiguiendo Tengo mucho miedo El vértigo superior Consigo llegar Y alcanzo a pulsar La veo caer Y la escucho gritar Por fin la vencí Y salí de allí Quizá volverá No voy a comprobar La tierra Un sitio Un sitio inframal Allí sentirás El terror de verdad Lo que escucharás Te hará imaginar Que lo que pasó No fue nada normal Llegué Llega el monte Carga Se ocultó un suelo Ya no sé seguro Si quiero bajar Un sonido horrible El rumbo se ha subido Y con tanto peso Esto no va a aguantar Es algo que jamás había querido Vine corriendo por lo que había oído Que algo terrible había ocurrido En el lugar Mi hijo estaba desaparecido Yo no podía creerlo Entré asustado Y me dejé llevar Unos dibujitos tan tan tiernos Cuesta imaginarse que el infierno En aquel lugar ya no quedaba Nadie Nadie Con un hombre todo lo iba abriendo Y una nota de otro niño encuentro Hay un monstruo al que tiene que enfrentarse Darse ¿Dónde te has metido? ¿Dónde está mi hijo? Tengo desesperación Ella se ha asomado Un pájaro Algo raro Busca Mi rendición Acepto el reto Buscando huevos Trato de avanzar Y había uno más Esta habitación Me suena un montón ¿Qué pasa aquí? No lo puedo explicar Es algo que jamás había querido Vine corriendo por lo que había oído Que algo terrible había ocurrido en el lugar Mi hijo estaba desaparecido Yo no podía creerlo Lente asustado Y me dejé llevar Ya de vuelta me he enfrentado Todo pude Dame Pusas lo quebrado Me burqué Pero justo al acertarlo Algo ocurre Ocurre Es el pájaro cobrado Vida Creo que piensa que eso es su comida Oye Cálmate Ofila Y no me asustes Asustes Pulso Con el dron Un enorme Otón Y salto Lleno de valor Pero Ofila Me está persiguiendo Tengo mucho miedo El vértigo superior Consigo llegar Y alcanzo a pulsar La veo caer Y la escucho gritar Por fin la vencí Y salí de allí Quizá volverá No voy a comprobar Darte la bamba Un sitio infernal Allí sentirás El terror de verdad Lo que escucharás Te hará imaginar Que lo que pasó No fue nada normal Llega el monte a cargas Ocultó un suelo Ya no sé seguro Si quiero bajar Un sonido horrible El rumbo se ha subido Y con tanto peso Esto no va a aguantar Es algo que jamás había querido Vine corriendo por lo que había oído Que algo terrible había ocurrido En el lugar Mi hijo estaba desaparecido Yo no podía creerlo Entré asustado Y me dejé llevar Unos dibujitos tan tan tiernos Cuesta imaginarse aquel infierno En aquel lugar ya no quedaba Nadie, nadie Con un drol todo lo iba abriendo Y una nota de otro niño Encuentro Hay un monstruo al que tiene que enfrentarse Darse ¿Dónde te has metido? ¿Dónde está mi hijo? Tengo desesperación Ella se ha asomado Un pájaro Algo raro Busca Mi rendición Acepto el reto Buscando huevos Trato de avanzar Y había uno más Esta habitación Me suena un montón ¿Qué ha pasado aquí? No lo puedo explicar Es algo que jamás había querido Vine corriendo por lo que había oído Que algo terrible había ocurrido en el lugar Mi hijo estaba desaparecido Yo no podía creerlo Entré asustado y me dejé llevar Ya de vuelta me he enfrentado a otro bus Ven al me pisas lo que ahora me urge Pero justo al acertarlo Algo ocurre Algo ocurre Es el pájaro cobrado viva Creo que piensa que eso es su comida Oye cálmate ofila y no me asustes Asustes Pulso con el dron un menor Me botó mi salto Lleno de valor Pero un fin la me está persiguiendo Tengo mucho miedo El vértigo superior Consigo llegar Y alcanzo a pulsar La veo caer Y la escucho gritar Por fin la vencí Y salí de allí Quizá no volverá No voy a comprobar Darte la bambam Un sitio infernal Allí sentirás El terror de verdad Lo que escucharás Te hará imaginar Que lo que pasó No fue nada normal Llega el monte a cargas Ocultó un suelo Ya no sé seguro Si quiero bajar Un sonido horrible El rumbo se ha subido Y con tanto peso Esto no va a aguantar Es algo que jamás había querido Vine corriendo por lo que había oído Que algo terrible había ocurrido en el lugar Mi hijo estaba desaparecido Yo no podía creerlo Entré asustado Y me dejé llevar Unos dibujitos tan tan tiernos Cuesta imaginarse aquel infierno En aquel lugar ya no quedaba Nadie Nadie Con un rey todo lo iba abriendo Y una nota de otro niño Encuentro Hay un monstruo al que tiene que enfrentarse Tal sé ¿Dónde te has metido? ¿Dónde está mi hijo? Tengo Desesperación Ella se ha asomado Un pájaro Algo raro Busca Mi rendición Acepto el reto Buscando huevos Trato de avanzar Y había uno más Esta habitación Me suena un montón ¿Qué ha pasado aquí? No lo puedo explicar Es algo que jamás había querido Vine corriendo por lo que había oído Que algo terrible había ocurrido en el lugar Mi hijo estaba desaparecido Yo no podía creerlo Le entré asustado Y me dejé llevar Ya de vuelta me he enfrentado Todo por reinar Me piensas lo que ahora me burqué Pero justo al acertarlo Algo ocurre Ocurre Es el pájaro cobrado vida Creo que piensa que soy su comida Oye cálmate Ofila y no me asustes Asustes Pulso con el dron Un enorme botón Y salto Lleno de valor Pero si la me está persiguiendo Tengo mucho miedo El vértigo superior Consigo llegar Y alcanzo a pulsar La veo caer Y la escucho gritar Por fin la vencí Y salí de allí Quizá volverá No voy a comprobar Darte la bamba Un sitio infernal Allí sentirás El terror de verdad Lo que escucharás Te hará imaginar Que lo que pasó No fue nada normal Llega el monte Llega el monte a carga Se ocultó un suelo Ya no sé seguro Si quiero bajar Un sonido horrible El rumbo se ha subido Y con tanto peso Esto no va a aguantar Es algo que jamás había querido Vine corriendo por lo que había oído Que algo terrible había ocurrido En el lugar Mi hijo estaba desaparecido Yo no podía creerlo Entré asustado y me dejé llevar Unos dibujitos tan tan tiernos Cuesta imaginarse aquel infierno En aquel lugar ya no quedaba Nadie Nadie Con un rol todo lo iba abriendo Y una nota de otro niño Encuentro Hay un monstruo al que tiene que enfrentarse Darse ¿Dónde te has metido? ¿Dónde está mi hijo? Tengo Desesperación Ella se ha asomado Un pájaro Algo raro Busca Mi rendición Acepto el reto Buscando huevos Trato de avanzar Y había uno más Esta habitación Me suena un montón ¿Qué ha pasado aquí? No lo puedo explicar Es algo que jamás había querido Vine corriendo por lo que había oído Que algo terrible había ocurrido en el lugar Mi hijo estaba desaparecido Yo no podía creerlo Me entré asustado y me dejé llevar Ya de vuelta me he enfrentado a otro puzzle Dame Pusas lo que ahora me burqué Pero justo al acertarlo algo ocurre Ocurre Ese pájaro ha cobrado vida Creo que piensa que eso es su comida Oye cálmate ofila y no me asustes Asustes Pulso con el dron un enorme auto Mi salto Sino de valor Pero fila Me está persiguiendo Tengo mucho miedo El vértigo superior Consigo llegar Y alcanzo a pulsar La veo caer Y la escucho y la escucho gritar Por fin la vencí Y salí de allí Quizá volverá No voy a comprobar La tierra Bambam Un sitio Enfernal Allí sentirás El terror De verdad Lo que escucharás Te hará imaginar Que lo que pasó No fue nada normal Llega el monte a cargas Ocultó un suelo Ya no sé seguro Si quiero bajar Un sonido horrible Y un bolsa Subido Y con tanto peso Esto no va a aguantar Es algo que jamás había querido Vine corriendo por lo que había oído Que algo terrible había ocurrido en el lugar Mi hijo estaba desaparecido Yo no podía creerlo Entré asustado y me dejé llevar Unos dibujitos tan tan tiernos Cuesta imaginarse aquel infierno En aquel lugar ya no quedaba Nadie Nadie Con un hombre todo lo iba abriendo Y una nota de otro niño encuentro Hay un monstruo al que tiene que enfrentarse Darse ¿Dónde te has metido? ¿Dónde está mi hijo? Tengo desesperación Ella se ha asomado Un pájaro Algo raro Busca Mi rendición Acepto el reto Buscando huevos Trato de avanzar Y había uno más Esta habitación Me suena un montón ¿Qué ha pasado aquí? No lo puedo explicar Es algo que jamás habría querido Vine corriendo por lo que había oído Que algo terrible había ocurrido en el lugar Mi hijo estaba desaparecido Yo no podía creerlo Entré asustado y me dejé llevar Ya de vuelta Me he enfrentado Todo por venal Me piensas lo que ahora me burqué Pero justo al acertarlo Algo ocurre Ocurre Ese pájaro ha cobrado vida Creo que piensa que eso es su comida Oye cálmate Ofila Y no me asustes Asustes Pulso Con el dron Un menor Me botó mi salto Lleno de valor Pero En fila Me está persiguiendo Tengo Mucho miedo El vértigo superior Consigo llegar Y alcanzo a pulsar La veo caer Y la escucho gritar Por fin la vencí Y salí de allí Quizá volverá No voy a comprobar La teba Un sitio enfermal Allí sentirás El terror de verdad Lo que escucharás Te hará imaginar Que lo que pasó No fue nada normal Llega el monte a carga Se ocultó en el suelo Ya no sé seguro Si quiero bajar Un sonido horrible El rumbo se ha subido Y con tanto peso Esto no va a aguantar Es algo que jamás había querido Vine corriendo por lo que había oído Que algo terrible había ocurrido En el lugar Mi hijo estaba desaparecido Yo no podía creerlo Entré asustado Y me dejé llevar Unos dibujitos tan tan tiernos Cuesta imaginarse aquel infierno En aquel lugar ya no quedaba Nadie Nadie Con un dron todo lo iba abriendo Y una nota de otro niño encuentro Hay un monstruo al que tiene que enfrentarse Darse ¿Dónde te has metido? ¿Dónde está mi hijo? Tengo desesperación Ella se ha asomado Un pájaro Algo raro Busca Mi rendición Acepto el reto Buscando huevos Trato de avanzar Y había uno más Esta habitación Me suena un montón ¿Qué ha pasado aquí? No lo puedo explicar Es algo que jamás había querido Vine corriendo por lo que había oído Que algo terrible había ocurrido en el lugar Mi hijo estaba desaparecido Yo no podía creerlo Entré asustado Y me dejé llevar Ya de vuelta me he enfrentado a otro puzzle Me piensas lo que ahora me urge Pero justo al acertarlo Algo ocurre Es el pájaro cobrado vida Creo que piensa que eso es su comida Oye cálmate ofila Y no me asustes Asustes Pulso con el dron Un enorme botón Y salto Lleno de valor Pero fin la me está persiguiendo Tengo mucho miedo El vértigo superior Consigo llegar La alcanzo a pulsar La veo caer Y la escucho gritar Por fin la vencí Y salí de allí Quizá volverá No voy a comprobar La teba, bam, bam Un sitio infernal Allí sentirás El terror de verdad Lo que escucharás Te hará imaginar Que lo que pasó No fue nada normal Llega el monte a carga Se ocultó un suelo Ya no sé seguro Si quiero bajar Un sonido horrible El rumbo se ha subido Y con tanto peso Esto no va a aguantar Es algo que jamás había querido Vine corriendo por lo que había oído Que algo terrible había ocurrido En el lugar Mi hijo estaba desaparecido Yo no podía creerlo Entré asustado y me dejé llevar Unos dibujitos tan tan tiernos Cuesta imaginarse que el infierno En aquel lugar ya no quedaba Nadie, nadie Con un hombre todo lo iba abriendo Y una nota de otro niño Encuentro Hay un monstruo al que tiene que enfrentarse Darse ¿Dónde te has metido? ¿Dónde está mi hijo? Tengo desesperación Ella se ha asomado Un pájaro Algo raro Busca Mi rendición Acepto el reto Buscando huevos Trato de avanzar Y había uno más Esta habitación Me suena un montón ¿Qué ha pasado aquí? No lo puedo explicar Es algo que jamás había querido Vine corriendo por lo que había oído Que algo terrible había ocurrido En el lugar Mi hijo estaba desaparecido Yo no podía creerlo Le entré asustado Y me dejé llevar Ya de vuelta me he enfrentado Otro pude Dame Pusas lo que ahora me urge Pero justo al acertarlo Algo ocurre Ocurre Es el pájaro cobrado viva Creo que piensa que eso es su comida Oye cálmate Ofila Y no me asustes Asustes Pulso con el dron Un enorme otomisal Lleno de valor Pero fila Me está persiguiendo Tengo mucho miedo El vértigo superior Consigo llegar La canso a pulsar La veo caer Y la escucho gritar Por fin la vencí Y salí de allí Quizá volverá No voy a comprobar La que la van Un sitio Infernal Allí sentirás El terror De verdad Lo que escucharás Te hará imaginar Que lo que pasó No fue nada normal Llega el monte a cargas Ocultó un suelo Ya no sé seguro Si quiero bajar Un sonido horrible El rumbo se ha subido Y con tanto peso Esto no va a aguantar Es algo que jamás había querido Vine corriendo por lo que había oído Que algo terrible había ocurrido en el lugar Mi hijo estaba desaparecido Yo no podía creerlo Entré asustado y me dejé llevar Unos dibujitos tan tan tiernos Cuesta imaginarse aquel infierno En aquel lugar ya no quedaba Nadie Nadie Con André Todo lo iba abriendo Y una nota de otro niño Encuentro Hay un monstruo al que tiene que enfrentarse Darse ¿Dónde te has metido? ¿Dónde está mi hijo? Tengo Desesperación Ella se ha asomado Un pájaro Algo raro Busca Mi rendición Acepto el reto Buscando huevos Trato de avanzar Y había uno más Esta habitación Me suena un montón Ya pasa aquí No lo puedo explicar Es algo que jamás había querido Vine corriendo por lo que había oído Que algo terrible había ocurrido en el lugar Mi hijo estaba desaparecido Yo no podía creerlo Lente asustado Y me dejé llevar Ya de vuelta me he enfrentado Todo pude darme Pisas lo que ahora me burqué Pero justo al acertarlo Algo ocurre Ocurre Ese pájaro ha cobrado vida Creo que piensa que eso es su comida Oye cálmate Ofila Y no me asustes Asustes Pulso Con el dron Un enorme Otomis Alto Lleno de valor Pero Ofila Me estaba persiguiendo Tengo mucho miedo El vértigo superior Consigo llegar Y alcanzo a pulsar La veo caer Y la escucho gritar Por fin la vencí Y salí de allí Quizá volverá No voy a comprobar Darte la bomba Un sitio infernal Allí sentirás El terror de verdad Lo que escucharás Te hará imaginar Que lo que pasó No fue nada normal Llega el mundo Llega el monte Carga Se ocultó un suelo Ya no sé seguro Si quiero bajar Un sonido horrible El rumbo se ha subido Y con tanto peso Esto no va a aguantar Es algo que jamás había querido Vine corriendo por lo que había oído Que algo terrible había ocurrido En el lugar Mi hijo estaba desaparecido Yo no podía creerlo Entré asustado Y me dejé llevar Unos dibujitos tan tan tiernos Cuesta imaginarse aquel infierno En aquel lugar ya no quedaba Nadie, nadie Con un drol todo lo iba abriendo Y una nota de otro niño Encuentro Hay un monstruo al que tiene que enfrentarse Darse ¿Dónde te has metido? ¿Dónde está mi hijo? Tengo desesperación Ella se ha asomado Un pájaro Algo raro Busca Mi rendición Acepto el reto Buscando huevos Trato de avanzar Y había uno más En esta habitación Me suena un montón Ya pasa aquí No lo puedo explicar Es algo que jamás habría querido Vine corriendo por lo que había oído Que algo terrible había ocurrido En el lugar Mi hijo estaba desaparecido Yo no podía creerlo Entré asustado Y me dejé llevar Ya de vuelta me he enfrentado Otro buzón Al me puse Es lo que ahora me burqué Pero justo al acertarlo Algo ocurre Es el pájaro cobrado vida Creo que piensa que soy su comida Oye cálmate ofila y no me asustes Asustes Pulso con el dron un enorme otro mi salto Lleno de valor Pero en fila me está persiguiendo Tengo mucho miedo El vértigo superior Consigo llegar Y alcanzo a pulsar La veo caer Y la escucho gritar Por fin la vencí Y salí de allí Quizá volverá No voy a comprobar La teba, bam, bam Un sitio infernal Allí sentirás El terror de verdad Lo que escucharás Te hará imaginar Que lo que pasó No fue nada normal Llega el monte a carga Se ocultó en el suelo Ya no sé seguro Si quiero bajar Un sonido horrible El rumbo se ha subido Y con tanto peso Esto no va a aguantar Es algo que jamás había querido Vine corriendo por lo que había oído Que algo terrible había ocurrido En el lugar Mi hijo estaba desaparecido Yo no podía creerlo Entré asustado Y me dejé llevar Unos dibujitos tan tan tiernos Cuesta imaginar Saqué el infierno En aquel lugar Ya no quedaba Nadie Nadie Con un hombre Todo lo iba abriendo Y una nota De otro niño Encuentro Hay un monstruo Al que tiene que enfrentarse Darse ¿Dónde te has metido? ¿Dónde está mi hijo? Tengo Desesperación Ella se ha asomado Un pájaro Algo raro Busca Mi rendición Acepto el reto Buscando huevos Trato de avanzar Y había uno más Esta habitación Me suena un montón Ya pasa aquí No lo puedo explicar Es algo que jamás había querido Vine corriendo por lo que había oído Que algo terrible había ocurrido En el lugar Mi hijo estaba desaparecido Yo no podía creerlo Le entré asustado Y me dejé llevar Ya de vuelta me he enfrentado Todo pude Darme Pusas lo que ahora me burqué Pero justo al acertarlo Algo ocurre O ocurre Es el pájaro cobrado vida Creo que piensa que eso es su comida Oye cálmate Ofila Y no me asustes Asustes Pulso Con el dron Un enorme Otón Un salto Lleno de valor Pero Un fila Me está persiguiendo Tengo Mucho miedo El vértigo Superior Consigo llegar Y alcanzo a pulsar La veo caer Y la escucho gritar Por fin La vencí Y salí de allí Quizá volverá No voy a comprobar La teba Un sitio Infernal Allí sentirás El terror De verdad Lo que escucharás Te hará imaginar Que lo que pasó No fue nada normal Llega Llega el monte Cargas Ocultó un suelo Ya no sé seguro Si quiero bajar Un sonido horrible El rumbo se ha subido Y con tanto peso Esto no va a aguantar Es algo que jamás había querido Vine corriendo Vine corriendo por lo que había oído Que algo terrible había ocurrido En el lugar Mi hijo estaba desaparecido Yo no podía creerlo Entré asustado Y me dejé llevar Unos dibujitos tan tan tiernos Cuesta imaginarse Que el infierno En aquel lugar Ya no quedaba Nadie Nadie Con un hombre Todo lo iba abriendo Y una nota De otro niño Encuentro Hay un monstruo Al que tiene que enfrentarse Darse Donde te has metido Donde está mi hijo Tengo desesperación Ella se ha asomado Un pájaro Algo raro Busca Mi rendición Acepto el reto Buscando huevos Trato de avanzar Y había uno más Esta habitación Me suena un montón Ya pasa aquí No lo puedo explicar Es algo que jamás Habría querido Vine corriendo Por lo que había oído Que algo terrible Había ocurrido En el lugar Mi hijo estaba desaparecido Yo no podía creerlo Entré asustado Y me dejé llevar Ya de vuelta Me he enfrentado Todo por venal Me puse Es lo que ahora me burqué Pero justo al acertarlo Algo ocurre O ocurre Es el pájaro Cobrado vida Creo que piensa Que soy su comida Oye cálmate Ofila Y no me asustes Asustes Pulso con el dron Un enorme Otro Mi salto Lleno de valor Pero en fila Me está persiguiendo Tengo mucho miedo El vértigo superior El vértigo superior Consigo llegar Y alcanzo a pulsar La veo caer Y la escucho gritar Por fin la vencí Y salí de allí Quizá volverá No voy a comprobar La teva Un sitio infernal Allí sentirás El terror de verdad Lo que escucharás Te hará imaginar Que lo que pasó No fue nada normal Llega el monte a carga Se ocultó un ensuero Ya no sé seguro Si quiero bajar Un sonido horrible El rumbo se ha subido Y con tanto peso Esto no va a aguantar Es algo que jamás Habría querido Vine corriendo Por lo que había oído Que algo terrible Había ocurrido En el lugar Mi hijo estaba desaparecido Yo no podía creerlo Entré asustado Y me dejé llevar Unos dibujitos Tan tan tiernos Cuesta imaginar Saqué el infierno En aquel lugar Ya no quedaba Nadie Nadie Con un rol Todo lo iba abriendo Y una nota De otro niño Encuentro Hay un monstruo Al que tiene Que enfrentarse Darse ¿Dónde te has metido? ¿Dónde está mi hijo? Tengo Desesperación Ella se ha asomado Un pájaro Algo raro Busca Mi rendición Acepto el reto Buscando huevos Trato de avanzar Y había uno más Esta habitación Me suena un montón ¿Qué ha pasado aquí? No lo puedo explicar Es algo que jamás Habría querido Vine corriendo Por lo que había oído Que algo terrible Había ocurrido En el lugar Mi hijo estaba desaparecido Yo no podía creerlo Me entré asustado Y me dejé llevar Ya de vuelta Me he enfrentado Otro pude Dame Pisas lo que ahora Me urge Pero justo al acertarlo Algo ocurre Uncurre Es el pájaro Cobrado Viva Creo que piensa Que soy su comida Oye Cálmate Ofila Y no me asustes Asustes Pulso Con el dron Un enorme Otón Y salto Lleno de valor Pero Fila Me está persiguiendo Tengo Mucho miedo El vértigo Superior Consigo llegar Y alcanzo a pulsar La veo caer Y la escucho gritar Por fin la vencí Y salí de allí Quizá volverá No voy a comprobar La teva Bam Bam Un sitio Infernal Allí sentirás El terror De verdad Lo que escucharás Te hará imaginar Que lo que pasó No fue nada normal Llega el monte a cargas Ocultó un suelo Ya no sé seguro Si quiero bajar Un sonido horrible El rumbo se ha subido Y con tanto peso Esto no va a aguantar Es algo que jamás había querido Vine corriendo por lo que había oído Que algo terrible había ocurrido En el lugar Mi hijo estaba desaparecido Yo no podía creerlo Entré asustado y me dejé llevar Unos dibujitos tan tan tiernos Cuesta imaginarse aquel infierno En aquel lugar ya no quedaba Nadie Nadie Cuando el todo lo iba abriendo Y una nota de otro niño Encuentro Hay un monstruo al que tiene que enfrentarse Darse ¿Dónde te has metido? ¿Dónde está mi hijo? Tengo Desesperación Ella se ha asomado Un pájaro Algo raro Busca Mi rendición Acepto el reto Buscando huevos Trato de avanzar Y había uno más Esta habitación Me suena un montón ¿Qué ha pasado aquí? No lo puedo explicar Es algo que jamás había querido Vine corriendo por lo que había oído Que algo terrible había ocurrido en el lugar Mi hijo estaba desaparecido Yo no podía creerlo Entré asustado y me dejé llevar Ya de vuelta me he enfrentado a otro bus Ven al me piso es lo que ahora me burqué Pero justo al acertarlo algo ocurre Ocurre Es el pájaro cobrado vida Creo que piensa que eso es su comida Oye cálmate ofila y no me asustes Asustes Expulso con el dron un enorme auto Con mi salto Sino de valor Pero en fin la me está persiguiendo Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo el vértigo superior Consigo llegar Y alcanzo a pulsar La veo caer Y la escucho gritar Por fin la vencí Y salí de allí Quizá no volverá No voy a comprobar Darte la bambam Un sitio inframal Allí sentirás El terror de verdad Lo que escucharás Te hará imaginar Que lo que pasó No fue nada normal Llega el monte a carga Se ocultó en el suelo Ya no sé seguro Si quiero bajar Un sonido horrible El rumbo se ha subido Y con tanto peso Esto no va a aguantar Es algo que jamás había querido Vine corriendo por lo que había oído Que algo terrible había ocurrido en el lugar Mi hijo estaba desaparecido Yo no podía creerlo Entré asustado y me dejé llevar Unos dibujitos tan tan tiernos Cuesta imaginarse aquel infierno En aquel lugar ya no quedaba Nadie, nadie Con un drol todo lo iba abriendo Y una nota de otro niño encuentro Hay un monstruo al que tiene que enfrentarse Darse ¿Dónde te has metido? ¿Dónde está mi hijo? Tengo desesperación Ella se ha asomado Un pájaro, algo raro Busca mi rendición Acepto el reto Buscando huevos Trato de avanzar Y había uno más Esta habitación Me suena un montón Ya pasa aquí No lo puedo explicar Es algo que jamás había querido Vine corriendo por lo que había oído Que algo terrible había ocurrido en el lugar Mi hijo estaba desaparecido Yo no podía creerlo Me entre asustado y me dejé llevar Ya de vuelta me he enfrentado a otro Pudrename Pusas lo que ahora me burqué Pero justo al acertarlo algo ocurre Es el pájaro cobrado Es el pájaro cobrado viva Creo que piensa que eso es su comida Oye cálmate Ofila y no me asustes 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 Pulso con el dron Un enorme botón Y salto Lleno de valor Pero si la me está persiguiendo Tengo mucho miedo El vértigo superior Consigo llegar La canso a pulsar La veo caer Y la escucho gritar Por fin la vencí Y salí de allí Quizá volverá No voy a comprobar La te va a andar Un sitio infernal Allí sentirás El terror de verdad Lo que escucharás Te hará imaginar Que lo que pasó No fue nada normal Llega el monte a cargas Oculto un ensuero Ya no sé seguro Si quiero bajar Un sonido horrible El jumpo se ha subido Y con tanto peso Esto no va a aguantar Es algo que jamás había querido Vine corriendo por lo que había oído Que algo terrible había ocurrido En el lugar Mi hijo estaba desaparecido Yo no podía creerlo Entré asustado y me dejé llevar Unos dibujitos tan tan tiernos Cuesta imaginarse aquel infierno En aquel lugar ya no quedaba Nadie, nadie Con andrón todo lo iba abriendo Y una nota de otro niño encuentre Hay un monstruo al que tiene que enfrentarse Darse ¿Dónde te has metido? ¿Dónde está mi hijo? Tengo desesperación Ella se ha asomado Ella se ha asomado Un pájaro Algo raro Busca Mi rendición Acepto el reto Buscando huevos Trato de avanzar Y había uno más En esta habitación Me suena un montón ¿Qué ha pasado aquí? No lo puedo explicar Es algo que jamás había querido Vine corriendo por lo que había oído Que algo terrible había ocurrido en el lugar Mi hijo estaba desaparecido Yo no podía creerlo Me entre asustado y me dejé llevar Ya de vuelta me he enfrentado a otro burrera Me piensas lo que ahora me burqué Pero justo al acertarlo algo ocurre, ocurre Ese pájaro ha cobrado vida Creo que piensa que eso es su comida Oye cálmate ofila y no me asustes, asustes Pulso con el dron un menor Me botó mi salto Lleno de valor Pero por fin la me está persiguiendo Tengo mucho miedo El vértigo superior Consigo llegar Y alcanzo a pulsar La veo caer Y la escucho gritar Por fin la vencí Y salí de allí Quizá no volverá No voy a comprobar Bácteo, bam, bam Un sitio infernal Allí sentirás El terror de verdad Lo que escucharás Te hará imaginar Que lo que pasó No fue nada normal Llega el monte a cargas Ocultó un suelo Ya no sé seguro Si quiero bajar Un sonido horrible El rumbo se ha subido Y con tanto peso Esto no va a aguantar Es algo que jamás había querido Vine corriendo por lo que había oído Que algo terrible había ocurrido en el lugar Mi hijo estaba desaparecido Yo no podía creerlo Entré asustado y me dejé llevar Unos dibujitos tan tan tiernos Cuesta imaginarse aquel infierno En aquel lugar ya no quedaba Nadie, nadie Con un ruido todo lo iba abriendo Y una nota de otro niño encuentro Hay un monstruo al que tiene que enfrentarse Darse ¿Dónde te has metido? ¿Dónde está mi hijo? Tengo desesperación Ella se ha asomado Un pájaro Algo raro Busca mi rendición Acepto el reto Buscando huevos Trato de avanzar Y había uno más Esta habitación Me suena un montón ¿Qué ha pasado aquí? No lo puedo explicar Es algo que jamás había querido Vine corriendo por lo que había oído Que algo terrible había ocurrido en el lugar Mi hijo estaba desaparecido Yo no podía creerlo Entré asustado y me dejé llevar Ya de vuelta me ha faltado todo por venal Me piensas lo que ahora me burqué Pero justo al acertarlo Algo ocurre Es el pájaro cobrado vida Creo que piensa que soy su comida Oye cálmate ofila Y no me asustes Asustes Pulso con el dron un menor Me botó mi salto Lleno de valor Pero fila me está persiguiendo Tengo mucho miedo El vértigo superior Consigo llegar Y alcanzo a pulsar La veo caer Y la escucho gritar Por fin la vencí Y salí de allí Quizá volverá No voy a comprobar La teva Un sitio infernal Allí sentirás El terror de verdad Lo que escucharás Te hará imaginar Que lo que pasó No fue nada normal Llega el monte a cargas Ocultó un suelo Ya no sé seguro Si quiero bajar Un sonido horrible El rumbo se ha subido Y con tanto peso Esto no va a aguantar Es algo que jamás había querido Vine corriendo por lo que había oído Que algo terrible había ocurrido en el lugar Mi hijo estaba desaparecido Yo no podía creerlo Entré asustado y me dejé llevar Unos dibujitos tan tan tiernos Cuesta imaginarse aquel infierno En aquel lugar ya no quedaba Nadie Nadie Cuando el todo lo iba abriendo Y una nota de otro niño encuentro Hay un monstruo al que tiene que enfrentarse Darse ¿Dónde te has metido? ¿Dónde está mi hijo? Tengo desesperación Ella se ha asomado Un pájaro Algo raro Busca Mi rendición Acepto el reto Buscando huevos Trato de avanzar Y había uno más Esta habitación Me suena un montón ¿Qué ha pasado aquí? No lo puedo explicar Es algo que jamás había querido Vine corriendo por lo que había oído Que algo terrible había ocurrido en el lugar Mi hijo estaba desaparecido Yo no podía creerlo Me entre asustado Y me deje llevar Ya de vuelta me he enfrentado Todo pude Darme Pisas lo que ahora me burqué Pero justo al acertarlo Algo ocurre Uncurre Es el pájaro cobrado vida Creo que piensa que soy su comida Oye cálmate Ofila Y no me asustes Asustes Pulso Con el dron Un enorme Otón Y salto Lleno de valor Pero Ofila Me está persiguiendo Tengo mucho miedo El vértigo superior Consigo llegar Y alcanzo a pulsar La veo caer Y la escucho gritar Por fin la vencí Y salí de allí Quizá volverá No voy a comprobar La teba Un sitio infernal Allí sentirás El terror de verdad Lo que escucharás Te hará imaginar Que lo que pasó No fue nada normal Llega el monte a cargas Ocultó un ensuero Ya no sé seguro Si quiero bajar Un sonido horrible El rumbo se ha subido Y con tanto peso Esto no va a aguantar Es algo que jamás había querido Vine corriendo por lo que había oído Que algo terrible había ocurrido En el lugar Mi hijo estaba desaparecido Yo no podía creerlo Entré asustado Y me dejé llevar Unos dibujitos tan tan tiernos Cuesta imaginarse aquel infierno En aquel lugar ya no quedaba Nadie Nadie Con un hombre todo lo iba abriendo Y una nota de otro niño Encuentro Hay un monstruo al que tiene que enfrentarse Darse ¿Dónde te has metido? ¿Dónde está mi hijo? Tengo desesperación Ella se ha asomado Un pájaro Algo raro Busca Mi rendición Acepto el reto Buscando huevos Trato de avanzar Y había uno más Esta habitación Me suena un montón ¿Qué ha pasado aquí? No lo puedo explicar Es algo que jamás había querido Vine corriendo por lo que había oído Que algo terrible había ocurrido en el lugar Mi hijo estaba desaparecido Yo no podía creerlo Le entré asustado y me dejé llevar Ya de vuelta me he enfrentado a otro puz Ven al me piso es lo que ahora me burqué Pero justo al acertarlo algo ocurre Es el pájaro cobrado vida Creo que piensa que eso es su comida Oye cálmate ofila y no me asustes Asustes Pulso con el dron un enorme botón y salto Lleno de valor Pero fin la me está persiguiendo Tengo mucho miedo al vértigo superior Consigo llegar La alcanzo a pulsar La veo caer Y la escucho gritar Por fin la vencí Y salí de allí Quizá volverá No voy a comprobar Darte la bambam Un sitio infernal Allí sentirás El terror de verdad Lo que escucharás Te hará imaginar Que lo que pasó No fue nada normal Llega el monte a carga Se ocultó en el suelo Ya no sé seguro Si quiero bajar Un sonido horrible El rumbo se ha subido Y con tanto peso Esto no va a aguantar Es algo que jamás había querido Vine corriendo por lo que había oído Que algo terrible había ocurrido en el lugar Mi hijo estaba desaparecido Yo no podía creerlo Entré asustado y me dejé llevar Unos dibujitos tan tan tiernos Cuesta imaginarse aquel infierno En aquel lugar ya no quedaba Nadie, nadie Con un rol todo lo iba abriendo Y una nota de otro niño encuentro Hay un monstruo al que tiene que enfrentarse Darse ¿Dónde te has metido? ¿Dónde está mi hijo? Tengo desesperación Ella se ha asomado Un pájaro Algo raro Busca Mi rendición Acepto el reto Buscando huevos Trato de avanzar Y había uno más Esta habitación Me suena un montón Ya pasa aquí No lo puedo explicar Es algo que jamás había querido Vine corriendo por lo que había oído Que algo terrible había ocurrido en el lugar Mi hijo estaba desaparecido Yo no podía creerlo Entré asustado y me dejé llevar Ya de vuelta me he enfrentado a otro puzzle Me piensas lo que ahora me burqué Pero justo al acertarlo Algo ocurre Es el pájaro cobrado vida Creo que piensa que eso es su comida Oye cálmate Te ofila y no me asustes Te ofila y no me asustes Asustes Pulso con el dron un menor Me botón y salto Lleno de valor Pero si la me está persiguiendo Tengo mucho miedo El vértigo superior Consigo llegar Y alcanzo a pulsar La veo caer Y la escucho gritar Por fin la vencí Y salí de allí Quizá volverá No voy a comprobar Darte la bambam Un sitio infernal Allí sentirás El terror de verdad Lo que escucharás Te hará imaginar Que lo que pasó No fue nada normal Llega el monte a carga Se ocultó un suelo Ya no sé seguro Si quiero bajar Un sonido horrible El rumbo se ha subido Y con tanto peso Esto no va a aguantar Darte la bambam Un sitio infernal Allí sentirás El terror de verdad Lo que escucharás Te hará imaginar Que lo que pasó No fue nada normal Llega el monte a carga Se ocultó un suelo